Informe Especial La estrategia logística nacional que busca consolidar al sector de la economía panameña como el de mayor competitividad de la región avanza. Los detalles los presentamos en el siguiente informe especial. Potenciar las oportunidades que ofrece el país por su posición geográfica es el objetivo de la estrategia logística nacional que establece la ruta a seguir hacia el 2030. Este proceso de transbordo tiene un avance significativo. Hemos estado trabajando tanto con cuarentena, con AUPSA y con aduana para eliminar lo que es el uso del papel y el pago en estas instituciones. Por supuesto esto implica una modernización también de los marcos regulatorios. Con la finalidad de dar continuidad a la estrategia y que sea tratada como un tema de Estado y no de gobierno, recientemente se promulgó un decreto ejecutivo que establece el marco jurídico. Recientemente ya está bajo un paraguas jurídico como decreto ejecutivo que eso también nos permite tenerlo como herramienta para darle continuidad a la estrategia logística 2030. La iniciativa se apalanca en el desarrollo de un hub central en el canal de Panamá que ofrece mayores servicios tras su ampliación y que incluye innovación, renovación, distribución e impulso de proyectos logísticos. Nosotros lo que necesitamos es que la alianza público-privada esté regulada a través de un marco legal y yo pienso que ese es el siguiente paso. Esto definitivamente es una base para trabajar en conjunto con empresas privadas de Estado. El documento consensuado entre los sectores público y privado posee grandes aportes de las empresas que han implementado procesos de automatización para cortar tiempos. Con esto lo que queríamos era poder mejorar la vida de un transportista, mejorar los procesos, los tiempos de demora que habían en el terminal, llevarlos a que un trámite de que retirar un contenedor en el terminal no te pase de 30 minutos versus una hora, hora y media que demoraban anteriormente. Panamá cuenta actualmente con una estrategia nacional logística. Este documento plantea más de 100 tareas pendientes que busca lograr el desarrollo óptimo de este sector del país. Con Cámara de Rodrigo Torres, Jessica Tazón, Econews.